De vuelta con ustedes, mañana en Casa TV continúa con invitados especiales en esta oportunidad vamos a conversar con la pintora dominicana Kirstis Ángels. Ella nos va a hablar de su gran exposición en el enseo Casas Reales aquí en la ciudad colonial. Bienvenida mi amor. Hola, ¿cómo tú estás? Teniendo que aquí un placer para conversar con todo el público de Mañana en Casa TV sobre esta exposición que nos trae ahora. Háblanos de qué se trata la exposición. Esta exposición se trata, como muchas otras que yo he hecho, siempre estoy con los temas que están candentes, que nos afectan socialmente. Esta exposición trata de la violencia de género que está acabando con nuestro país y a lo que no nos ha pasado de cerca, gracias a Dios. No estamos sintiendo agobiados y con miedo de un futuro, porque si las cosas continúan como van, el futuro es muy triste. No vamos a querer ni siquiera que nuestros hijos se casen, porque hay muchos problemas. Entonces esta exposición se llama negro y rojo. Se llama así porque son dos tonos muy fuertes. El negro te representa. No hay una obra que tú la puedas hacer sin negro. No hay nada que no tenga oscuridad ni luz. Pero he bien sabido que el negro representa la maldad. Y el rojo representa la violencia. Entonces, estos dos tonos unidos, yo he querido a través de ellos expresar lo que como artista yo estoy sintiendo en estos momentos, cuando veo a esos niños que se quedan huérfanos, o que los padres los matan, o que la madre los matan. Antes yo había trabajado mucho con el maltrato infantil en otras exposiciones, pero ahora no solo el maltrato infantil, porque cuando un padre mata a la madre de un niño es más que un maltrato infantil. Ahora no estamos yendo de más. Yo pensaba leyendo los periódicos y a César Mella y todas estas cosas, que deberíamos, que la justicia, los encargados de formarnos judicialmente, deberían de aportar, de reunirse, y ver que esta gente que están cometiendo estos crímenes no salgan, porque anteriormente se decía que cuando un crimen era apasional, les llevan dos años, tres años, yo no sé si continúan igual, pero estos crímenes aparentemente son apasionales. Y yo creo que se está matando mal, que se está haciendo todo esto, porque la gente sale en los dos años, los tres años, porque fue apasional. Él estaba enamorado, estaba celoso, tenía derecho a matar a su hija, a su esposa, o viceversa. Entonces, esto es lo que yo hago un llamado a la sociedad. Mi obra habla a través de ella. Se hizo un performance con las obras que se hicieron de negro, para unirnos al dolor de este pueblo. Y de hecho, hablando de este tema tan interesante de tu exposición, vimos en esta semana, precisamente a mitad de semana, donde se celebró el Día de Lutos. Por las mujeres fallecidas en manos de sus novios, esposos, ex-esposos, ex-novios, y tú te sumas como pintora a dar tu sentir también, y tu apoyo a lo que tanto necesitamos, a una sociedad que hace un llamado a un no más violencia en contra de la mujer. Me gustaría a ti, si es que tú le dijeras al público el horario donde podemos acudir a ver tu exposición, a apoyarte. En el Museo de la Casa Real, eso está en la calle La Dama, frente al reloj de arena. Sí. He hasta las seis o las cuatro de la tarde, el día entero, los fines de semana es un poquito más largo. Ya va a durar como cinco o seis días más. Algunas personas me están pidiendo a ver si la vean. Tuve un gran apoyo de todos los artistas, de Rosa Tabarel, Sanuche, Núñez, Ángela Che. Mi esposo fue un gran colaborador, Wilfredo Rizzo. Él me ayudó mucho, todavía me está ayudando a andar por ahí, porque todavía no nos dio tanto tiempo, andamos poniéndole nombre. Pero fue masivo, realmente. Los artistas me quieren mucho, siempre me apoyan en los trabajos que hago, y en ese trabajo toda la gente me ha llamado. Siempre estoy de paso con lo que está pasando en mi pueblo, porque los artistas estamos con ese sentimiento de lo que le pase a uno de nosotros, que está en esta tierra o está en este pueblo. Nosotros lo sentimos mucho, pero queremos hacer un llamado a todas las mujeres, a las madres. Yo creo que hemos educado a los hijos mal. No sé qué ha pasado, pero hemos fallado. De la forma que sea, tenemos que hacer un autoanálisis, porque hemos fallado, lamentablemente, porque esto viene desde la cuna. Hay que reconocerlo. Bueno, Kirstis, yo estoy sumamente agradecida con tu visita a Mañana en Casa TV, que tú hayas aceptado la invitación nuestra. Y ante todo, que el público sepa que usted puede, todo este fin de semana todavía, recoger esta gran exposición de Kirstis Ángeles en el Museo de las Casas Reales, en la Ciudad Colonial, gratis, y trata sobre la violencia contra la mujer. Recuerden que puede suceder a uno de nosotros en nuestro entorno. Vamos a apoyar y abrazar esta causa. Kirstis, mi amor, éxitos como siempre. Sabemos que eres una artista identificada con todo el sentir social de tu país. Y vamos a continuar apoyándote, asistiendo a esta gran exposición. Gracias. Nos vamos a un corte comercial y de vueltas en segundos con ustedes. Gracias.